¡Hey muy buenas! Bienvenidos a la parte 6 de Prey. En el vídeo anterior nos habíamos quedado justo aquí en la esclusa dispuestos a salir al espacio exterior como Buzz Lightyear. Pero cuando terminé el vídeo mi Dora Exploradora salió a la luz y me puse a dar vueltas por toda la instalación esta de hardware. Y me di una vuelta, o sea, tremenda, entera. He visto este sitio que no falta nada por ver, no me falta nada por ver en hardware. Lo he visto todo, todo, todo y he encontrado cosas muy curiosas e interesantes. Lo primero, lo primero que no lo sabía y me di cuenta cuando le di al pause, no al pause no, al select y me vine a estado. Sí, de momento no hay estados activos, pero os acordáis que en el vídeo anterior yo estaba con el traje jodido. Estaba jodido con el traje y no tenía kits de reparación, ¿no? Entonces me vine aquí por curiosidad y ponía, el traje está jodido, repáralo con los kits de reparación o habla con un ingeniero de estos, ¿no? Y dije yo, coño, un ingeniero de estos, ¿no? Es el muchacho este que yo activé, el que yo pensaba que me iba a ayudar a matar bichos, pero no, no ayuda a matar bichos. El operador ingeniero, simplemente con acercarte a él y darle a hablar, a la X, analiza el traje y te lo repara con la misma. Puntazo tremendo, es muy buena gente el chaval. Me ha reparado ya dos veces el traje, es que a la mínima que me dan un golpecito ya vengo a hablar con él. Chacho, que el traje, hay un cablecillo, échame, hombre. Y él, muy amablemente, gratis, gratis, lo más importante, te lo arregla sin problemas. ¿Qué más? Vale, una caja fuerte, me encontré una caja fuerte súper graciosa, me hizo mucha gracia, me gustó bastante, datos. La caja fuerte tenía una nota, una nota pegada, ¿no? Pegada en la caja fuerte. Es esta, que es una pista, pista para el código de la caja fuerte. Yo, con lo misma que lo vi, dije yo, coño, estos son elementos de la tabla periódica. Y efectivamente, lo son. Es el Einsteino, creo que se llamaba el Einsteino, no me acuerdo muy bien. Y el Xenon, Xenon, o algo así. El 99 y el 54. Y ese es el código de la caja fuerte. No sé, me hizo bastante gracia encontrarme ahí como pista, la pista, tabla periódica, tal y cual. No sé, fue bastante gracioso. Y me encontré en mi exploración un par de neuromods, que son la puta clave de este juego, ya que no se sube de nivel. Pues si no exploras para encontrar estas cosas, macho, olvídate. Te funden los plomos. Yo ya más o menos sé lo que voy a comprar. Hay tres habilidades que cuestan dos puntos. Y esas tres habilidades son las que voy a comprar. Una es esa, que está ahí. Y las otras dos son estas, que están aquí. Vale. La primera que voy a comprar es concentración de combate number one. Entras en un estado de concentración de combate que dura 10 segundos. En el que el tiempo se ralentiza a tu alrededor y las acciones cuestan un 50% menos de aguante. Es decir, llave inglesa en mano, concentración activada. A picar como el Minecraft. Soltad hostias ahí, cabrón. Tenemos PSI, que el PSI es esta mierda, ¿no? O sea, esto es lo que recarga el PSI. Vale. ¿Y cuánto cuesta activar esa cosa de concentración? Yo no saber, yo no saber. Y voy a activar, a ver, no sé si esta o esta. A ver cuál era esta. Duplica la duración. Este. Sigilo. Los enemigos tardan más en detectarte cuando avanzas sigilosamente. O te arrastras. Perfecto, ¿no? Y... ¿Estamos bien así o no? Concentración de combate. Sí, ¿cómo se activa, no? Concentración de combate mejora tus capacidades en general. Cuando está activa, el tiempo se ralentiza a tu alrededor, ya lo sabemos. Puedes equipar concentración de combate desde la rueda de favorito. ¿Se activa como un arma? No me joda. Está chulo el icono ahí debajo. Espera, a ver. Esto no... En serio se activa como un arma, tío. No me estés jodiendo. ¡Qué feo, hermano! ¡Qué feo! No, así no mola. No mola porque me quedo sin... Joder, si pudiera quitar la linterna, tío. Pues esto es una gran mamañimada tremenda, ¿eh? Una gran... De momento la voy a dejar así. Vale. ¿Qué más? Uy. No sé si tengo algo más que decir. No. No. Eran esas tres cosas bastante interesantes. Por lo menos para mí. Vamos al espacio exterior, gente. Vamos para allá. Microgravedad detectada. ¿Cómo que micro? Mi polla es muy grande, ¿eh? A mí no me vengas con micropollas y tú... Tu traje Trangstar viene equipado con un sistema de propulsión para navegar por el duro entorno espacial. Para desplazarte en gravedad cero, usa el joystick izquierdo para impulsarte. Y pulsando el joystick izquierdo para aumentar la impulsión. Pulsa LB y RB para frenar. Vale. Puedes pulsar A para ascender y B para descender. Mantén pulsado LB o RB para girar. Pues a mí no me está... No, no. O sea, o frenan... O gira, coño. No, no, espera, espera. Tan, 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 tan. No. Estaba intentando hacer... Tan, 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 tan. Vamos para allí, señores. Hombre, la vida son dos días, chicos. Supongo que se puede mejorar el impulso, ¿no? Porque como está eso así en rojillo... Ah, espera, espera, espera. ¿Dónde voy yo? Muchachos. Tenemos que ir al doctor Calvino que está ahí. Pero ahí hay un cadáver humano, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué cojones hace ahí un cadáver humano? ¿Que yo veo? No veo. Está, está lejos. Ah, vale, ya, ya te veo ya. Ya. Para esto hay que echarle paciencia, ¿eh? Vamos a 1,49 metros por segundo. ¡Joder! Joder, mía. Calvino, ¿a qué hora voy, eh? Espera. Ya, aquí cadáver humano. Vale, vale, parece que... Que hay mucha mierda por aquí, ¿eh? Que no... Sube, 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 sube. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¡Frena, frena, frena! Uy, no, saqué hasta esta arma. A ver. ¿Qué es esto? ¿Residuos biológicos peligrosos? No, oye, güey. No sé, yo qué sé. O sea, gira. Tic, tic, tic. ¿Qué haces? ¿Para qué me...? Ah, vale, vale. Ahora, ahora. Vale, sácame... Esto mismo. Se ha quedado bueno el tiempo, ¿no? Está, está bien. Vamos a ver al Calvino, chicos. A pillar la tarjeta o lo que haya que pillar. Porque yo ya me he perdido ya mentalmente, ¿eh? Ya, ya no sé, ya. Perdón. Calvino. Aquí hay un par de costillas, ¿eh? ¿Qué cojones hace aquí un operado científico? Espero que sea de los buenos y no esté poseído. Botella de oxígeno. ¿Qué hago yo con esto? ¿Salpa allí? Ah, mira, puedo reparar. Pero necesita reparación 2, así que me da que no. A ver, enderezate, muchachos, que estamos cambados. A ver. ¿Esto qué es? Esto es un kit de reparación, ¿no? Sí. ¿Esto es otro? Sí. Y... A ver... Vale. ¿Otro? ¿O qué es esto? Un maletín. Repuesto. Vale, sí. A ver, Calvino. Muchachos. Frene. Baja para abajo. Bien. ¿Y lo has encontrado? No me sorprende. Un buen trabajo. ¿Esto qué es? Un diálogo de esto. ¿Hola? Hola, aquí Langley. ¿Estás...? ¿Ocurre algo raro por ahí? No, ¿cómo qué? No quiero que te entre el pánico. ¿Qué sucede, Langley? Aún no estoy seguro. Hay seguridad por todas partes. Entonces, ¿siguen todos trabajando por allí? Supongo, no lo sé. No he salido del laboratorio en todo el día. Espera, voy a mirar. No. ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? Dios mío. Creo que acabamos de perder dos laboratorios. ¿Qué? Tengo que irme. ¡Oh! ¡Oh! Espera, ¿son neuromods? Dime que sí. Dime que sí. ¡Oh! Son PSI. Me había hecho la ilusión máxima. ¡Eh! Había un nuevo... ¡Mierda! ¡Eh! Está en error. Guay, man. Te pide nivel 3. Está en error. Solo puedes hackearlo. Ni con contraseña. Yo, es que esto está tan... De esta manera, ¿no? Pero bueno, aquí ya no hay nada que hacer. Solo hay que volver... A donde estábamos antes. Y continuar... Con la aventura. Así que... Yo quitaré esto porque... Bueno, el recorrido para venir aquí es el mismo que el de volver, ¿no? Así que... No te vas a perder nada. ¡Estamos de vuelta! Estamos de vuelta. Sí. Bien. Guay. Vale. Ahora tenemos que ir... A ver... Esto me lo voy a quitar encima. Me lo voy a quitar encima si no os importa antes de continuar. No me gusta tener excrementos radiactivos ahí en mi inventario. Que exactamente... Residuos biológicos peligrosos. O sea... Es una bolsa de mierda. Pero... Pero de mierda literalmente. Tiene caca. Caca radioactiva. Pero bueno... No está mal. Me da verde. Verde... Tengo poco verde. Vale. De momento vamos bien con la pipa porque he creado la munición. También he creado un poquito de glue y esas cosillas. Y tenemos que ir para allí. Vamos a mirar el mapa. El mapa según nivel 1. Tenemos que volver. Tenemos que... No. Tenemos que ir aquí. Vale. Tenemos que venir aquí. Vale. 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 Pues nada. Vamos. ¡Para allí! ¡Ole! Por esa puerta no podemos ir. Ya sabéis que está la electricidad esa rañosa. Así que tenemos que volver por... ¿Por dónde vinimos? ¡La puta de tu madre! ¿Qué coño hace esto aquí? ¡Si no he dicho ya! ¡Estaban todos muertos! El juego es un cabrón... Pero no sabes hasta qué punto, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué cerdos de mierda! Porque hay que ser cerdo para hacer eso. Lo pusieron a posta ahí. No habían fantasmas. Ya me he cargado a todos los bichos de esta zona, ¿vale? Porque como os dije al principio... Hice una inspección profunda, profunda, ¿eh? Profundísima. Y te digo yo que no me quedaban ni un bicho por matar, ¿eh? Estaban todos muertos. Voy a comer un... Unos rollitos de unagi shiska... Que tiene buena pinta, ¿no? Y me dan... No, esto no, entonces. Me he dejado unos rollitos de primavera. No sé qué me he comido. Esto... Vale. La madre que... Luz parió. Pichos cularos cabrones. Toma aquí su tarjeta, huevón. Aquí puede haber bichos. Porque aquí no ha podido entrar, evidentemente. O sea, yo... ¿Esto lo puedo levantar? Claro que sí, jodido. Ven acá. Ven acá. Pues, cojo esta. Que pesa... Pesa lo mismo, pero es la que está encima. Venga, venga. Esta la pongo aquí. Ya está. Ya con esto ya podemos pillar el kit de medicina. Que todavía no me he comido ni uno. Ni un kit de medicina. Hombre, hombre. Comiendo fruta y esas cosas, ¿no? Es más sano. ¿Qué pasa? ¿Hay algo por aquí? Que activo la concentración y me vuelvo loco, ¿eh? No. Voy con esto en mano. Esta pantalla está guapa, ¿eh? La polla. Aquí jugar al The Witcher 3 a 8K tiene que ser un orgasmo visual. Me lo llevo. ¿Y esto qué es? ¿Un vaso de...? Me lo llevo. Ah, no. Yo también quiero un vaso de esos personalizados, tío. Se lo están regalando a todos los youtubers famosos. La taza ahí con... La taza chula del Prey, ¿no? Yo no tengo taza. Yo no tengo taza. No soy tan importante. No soy directamente importante. Soy un grano en la cara de esa gente. Valgo verga. Valgo verga para estos cabrones. Valgo verga. Sí, que ahora le doy ahí, hombre. Primero hay que pillar todo lo que se pueda pillar aquí. A ver. El Sida no, el Sida no. El Sida no lo vamos a pillar, no os preocupéis. Adai está yendo muy valiente. A ver si va a haber un mimético. Un mimético confiado, ¿no? Está ahí en plan... Uf, todavía no me voy a revelar. Todavía no me voy a revelar. Coño, la nave aguanta. Eh, aquí, aquí. Cubo de la basura. Estos cubos son la leche. Me encantan. Hay mucha mierda. Estoy en modo vagabundo, ¿eh? Cojo hasta lo que está en la basura. A ver, el espejo, tú, tú. Terminal. Como que está sin batería. ¿Qué es eso? Consola del espejo. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. Niño. A ver, a ver, a ver, a ver. Prototipo del espejo. Pero estás funcionando, ¿no? Vale, antes de darle voy a guardar... Voy a guardar por si acaso. Siempre es bueno tener ahí un... Un... Un salvavidas. Coño. Uy, uy, tenemos aquí dos vídeos guarrentes, seguramente. Antes de ver los vídeos guarrentes... Venga, los vídeos guarrentes primero. ¿No? Segundo vídeo. Tampoco el segundo vídeo. Venga. Esto, ¿esto qué es? Verificar y restablecer conectividad del servidor. Venga, restablece. Conecta, conecta. Este seguro que falla. Ah, pues, está bien. ¿Estamos conectados o no estamos conectados? ¿Puedo ver el...? ¿No? Vale, venga. ¿Y este está bien? Es que alguno tendrá que fallar, ¿no? Restableciendo conexión... Buen trabajo, Morgan. Las pantallas del espejo vuelven a funcionar. Dirígete a tu despacho en cuanto puedas. Es importante que escuches el resto de tu mensaje. Me reuniré allí contigo. Pero si eres una IA. Y yo... Soy el doctor Calvino. ¿Qué sucede? Oye, me siento mal. Me siento raro. Creo que no acudiré en mi turno. Vale. ¿Aún quiere que termine esta matriz? He fabricado vídeo para regalar. ¿Matriz? No, no recuerdo. Me pidió que montara una nueva matriz. Debes de haberlo entendido mal. Pasa... Vamos a activar esto. Vamos a activar. Pero sería que dejaras mis experimentos en paz en mi ausencia, la verdad. Vale. Mire, me dejó un mensaje. En serio, no habría hecho todo esto si no me lo hubiera... No, no, claro. Ya, ya me acuerdo. Vamos a... Por el momento... Da igual. Que da igual. Hablemos de ello mañana. ¡Pinche culero cabroni! Un código, ¿no? Soy... El doctor Calvino. Bueno, supongo que te has ido a dormir o que me estás ignorando. A ver. Solo es para... Mañana voy a llegar un poco tarde a mi turno. Pero... Por la mañana quiero que empieces con una nueva matriz de microlentes. Es que el antiguo es una basura. Coge lo que necesites de mecánica. Y si Clive te da por saco, cógelo del almacén de suministros cuando no mire. Se supone que no conocemos el código, pero... Aún así, te lo envío. Bien. Volvemos. Vale. La capacidad PSI, la habilidad de esa especial, se activa con el LT. Vale, ya sabemos ese dato que nos hacía falta. Por cierto, me voy a comer algo. Que tengo hambre. Esto... Glucasis. Bueno, esto es seguro azúcar puro, pero... Está bien. Me vale. Y seguramente pondrán bichos, ¿no? De aquí para allí, ¿no? Es lo típico, ¿no? Ahí está. ¿Cómo no? Un fantasma. ¿Cómo no? ¿Qué me voy a comer? ¿Qué me voy a comer? ¿Me voy a comer esto? Esto, esto... Anguilas en gelatina. No, esto, esto no. Esto no porque me cura el PSI, que seguramente ahora lo voy a necesitar. Cerveza... No, coño. La cerveza siempre la elimino. Esto sí, los caramelos Big Bang. Big Bang Theory. Big Bang Theory. Vale, yo creo que... Podemos pasar. Hostia, hostias. Que está nervioso, ¿eh? Cuidado. Está nervioso. ¡Hijo de puta! Ya sé que hay que ir por allí, pero estoy sopesando que han metido fantasmas con interrogantes, bichos aquí, donde antes... O sea, ¿cómo es posible que estén ahí? O sea, ¿cómo ha podido entrar el bicho? Ahí había una torreta, por si no te acuerdas. Estaba allí. Te voy a coger con el electo, muchachos. ¿Esa es la torreta? Está rota, hijos de perra. Esa mesa... Sí, sí, estaba ahí antes. Sí, ¿no? No sé. ¡Tu madre! ¡Qué chacularo, cabrón! Encima es interrogante este también. ¡No te quedes quieto! ¡Hostia, puta! ¡Uy, uy, uy, chica! ¿No te puedes desplegar? Sí, desplega, desplega, muchacha. Hijo de perra, vinieron y la tumbaron, la tiraron al piso. Ahí dentro... ¿Qué coño hay dentro? ¡Sí, está aquí de arriba, jodido! ¿Pero qué coño va a ser ahí de arriba tú? ¡No es normal! ¡No! 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 Yo te hago una mierda de daño, ¿eh? Si tú no vienes... Yo te sigo dando por aquí, tranquilamente. Debería ser ataque sigiloso, ¿no? Porque al fin y al cabo no me ha visto. Sospecha, pero no me ha visto. A ver, trae tu mierda. Recargo mi arma. Y entonces dentro no debería haber, ¿no? Porque es este el que estaba aquí. Vale, ahora sí me voy a pillar lo de la anguila. La anguila sabrosona esta, rica, rica, chico. Y de momento... Eso. ¡Dios, la anguila! Se escucha, ¿no? Ahí... A ver... Tú... Taques aquí. Yo voy a entrar, ¿vale? Voy a entrar. Y si veo que hay bichos, vengo corriendo a ti. Tú atacas, ¿vale? No me atacas a mí, ¿no? Yo sigo siendo humano. Es que tengo miedo de que las torretas me acaben atacando. Cuando empiece a adquirir esos poderes miméticos. De poder convertirme en cosas, ¿no? Porque cada vez que pasas delante de una torreta te analiza, ¿no? Y te lo dices. Escaneo. Nada alienígena encontrado en el ADN del sujeto. Y yo qué sé, cosas así. Y bueno, en algún momento a lo mejor sí que encuentra algo. ¿Qué decís? Está todo normal, ¿no? Esto estaba antes. A ver, dobles. Necesitamos dobles. Dobles. Todo el libro... No. Vale, bueno. Creo que... Sí. Solo hay una silla. Vale. Todo bien. En teoría. Vamos a soltar toda la mierda primero. Y nada más. No, sí, nada más. No, una polla. La cerveza. Y ahora sí que sí. Nada más. Este ojalá sea el reciclaje del futuro, macho. Ojalá sea así de útil. ¿Cómo vamos de munición? Vamos bien. Y la caja fuerte ya la he cogido. No os preocupéis. Esta que está aquí no tiene códigos ni nada. Solo unos objetillos. Y... Y ya está. Le voy a dar a guardar. Porque seguramente va a pasar algo cuando volvamos a ver el vídeo. No, ya lo sé, ya lo sé. Tienes que destruir la Talos 1. Los Tifón. Todo esto. Nada sobrevivirá. Incluida tú. Sé cómo suena. Pero ya has visto lo que pueden hacer. Son parte de ti. Si una célula llega a la Tierra, estamos... Perdidos. Lo siento. No hay otra forma. Januari puede enseñarte a activar el mecanismo de autodestrucción. Alex intentará detenerte. Tiene alergia al fracaso. No va a rebajarse volviendo a casa con mamá y papá. Ahora... Depende de ti. Suerte. No iba a gustarte. Me cago en la leche, hermano. ¡Hombre! Januari. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Hola, Morgan. Soy Januari 2035. Soy un operador. Hay muchos operadores a bordo de la Talos 1, pero ninguno como yo. Por aquí. Sí, por aquí. Por donde? Soy tu plan B. Mi primera tarea consistía en lograr tu liberación de la simulación. Lo has hecho. Muy bien. La segunda era asegurarme de que vieses tu vídeo. Muy bien. Ya se han completado. Interesante. Ahora tengo nuevas directrices a mi disposición. El protocolo de autodestrucción de la Talos 1 se ejecuta mediante dos llaves de activación armada. Tu hermano tiene la primera. Tú tenías la segunda. Alex destruyó tu llave de activación armada, pero escondiste en archivos un diseño de fabricación para una nueva. Ahora deberías dirigirte hacia allí. Ya nos preocuparemos después de cómo conseguir la llave de Alex. Los tifones se extienden con rapidez, Morgan. Te enfrentarás a ellos y a tu hermano. Esta tarjeta de acceso te permitirá acceder al ascensor principal y a todos los laboratorios. Por desgracia, no pude arreglar el ascensor desde aquí. Hay otro camino que atraviesa el laboratorio de psicotrónica. Morgan, fue en ese laboratorio donde los tifón rompieron la contención. Te ruego que tengas cuidado. Siguiente asunto. Me pediste que te proporcionara más neuromods, cosa que he hecho. Buena suerte, Morgan. Guay, pero solo uno. Puede que haya armas en el puesto de seguro. Wow, wow, wow. ¿Qué? ¿Por qué se abrió este directamente? Yo no le he dado, ¿eh? Se puso solo. Cuidad del vestíbulo. ¿Falta algo más? Digo, porque no paras de decirme cosas y... Me estás volviendo un poco loco, ¿eh? Ya está. Hemos terminado, ¿no? Y, oye, tú eres un ingeniero, no me puedes reparar el traje. Tengo tu voz. Es una táctica para apaciguar tus sospechas naturales. Seguro que te has dado cuenta de ello. Lo menciono solo para que veas mi sinceridad. Vale. Joder. Pues ya lo podía haber programado para que reparara mi traje, coño. Esto... A ver, tengo cosas importantes, útiles... Y vamos a mirar los objetivos. Nuestra principal. La única que tenemos, porque, no sé, me empezó a soltar cosas ahí que si tal... Pum, y que si pum, que si pum, no paraba de salir objetivos. Me esperaba ahí como 20 misiones principales. El desvío. Tenemos que ir a psicotrónica. Que este es psicotrónica. Pues mira, vamos justamente a donde está el cadáver de Bellamy. Que por cierto, tengo su... Su... Su brazalete. Estaba... Estaba justo... O sea, salió en un vídeo solo que no lo cogí. Estaba donde el puesto de seguridad, ¿no? En el que marqué... En el que actualizamos la misión. Estaba justo al lado del ordenador, pero no lo llegué a recoger. Me dijo un suscriptor. Oye, ahí había una cosa para coger. Dije, ah, pues sí, verdad. Tenemos que ir para allí. Hostia, la torreta se está enfrentando al fantasma. Se la acaba de cargar. Madre mía. Antes aquí no habían fantasmas, ¿eh? No, no, no te abra, no te abra porque... Buf. Buf, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy buena gente, ¿eh? Mira, ve. ¿Qué pasa, tío? Chacho, 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 chacho. Cuánto... Ay, mi madre, ¿qué coño hace? ¡Pérate de aquí! ¡Ahí, tronco! Hijo puta, ¿cómo se teletransporta que estaba abajo en el piso y de repente lo teníamos al lado? Vale, con la tarjeta nueva puedo abrir esto, ¿no? Abre, abre. Rápido, 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 rápido. Rápido, nos metemos aquí ya, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Sierra. Pinche puerta de mierda. Bueno, creo que ya no viene, ¿no? Vale. Contraseña, no la tenemos. Hackeo, dos. Bien. Veamos rápidamente esto. Un mensaje. Vale. Tenemos una nota. No es el código. ¡Madre mía! Estresa mal la música que... Que el juego sigue, ¿eh? Desbloquear. Bloquear. Ah, bloquea. ¿Estás bloqueada? Desbloquear. Ah. Buenos días, Talos. Aviso. Alterar los controles administrativos de los terminales o teclados numéricos puede provocar una descarga eléctrica. Si tienen problemas para... Hola, hola. Ya era hora de que habláramos. Mi nombre código es... December. Mi tarea consiste en ayudarte a escapar de la Talos 1. Sé que tienes la memoria llena de espacios en blanco, pero dejaste instrucciones en caso de que los tifones capasen de su confinamiento. Alex tiene una cápsula de evacuación privada. Hiciste una copia de su tarjeta de lanzamiento y la escondiste en la división de Neuromods junto con suministros. Transmitiré la ubicación a tu mapa. Volveré a contactar cuando tengas la tarjeta. ¿Sabes a lo que me recuerda esto? Ah. Al Horizon Zero Dawn. Sí, lo mismo. Lo de Gaia y todo. Apolo. Poseidón y esas cosas. Es idéntico. Bueno, a ver, veamos nuestros objetivos ahora. Que tal y cual, esto y lo otro. Tenemos que entrar en... O sea, esto es gracioso, ¿no? Porque pone... Objetivo completado, entra en psicotrónica. Siguiente objetivo, entra en psicotrónica. ¿Qué? No tiene sentido. Esto es secundario. Consigue la tarjeta de la cápsula de evacuación de Alex. Otro operador llamado December se ha puesto en contacto conmigo, al igual que January. Tiene mi voz. Sin embargo, la directriz de December es ayudarme a escapar de la Talos 1. Afirma que antes de perder la memoria escondí la tarjeta de la cápsula de evacuación y etc. Vale, es opcional. Pero aún así está el chachi, ¿no? Me parece buena idea. Bueno, el pollabobas este no se teletransporta. No lo veo yo por aquí. Sí. Ah, míralo ahí, míralo ahí. Pinche culero, cabrón. Nos lo vamos a tener que cargar. Está en las escaleras, macho. Y no puedo disparar por las rendijas estas. No se ponen rojos. Qué feo. Es muy feo esto, ¿eh? Pues nada. Hemos avanzado. Hijo puto. Hijo puto que está viniendo, ¿eh? Pues nada, parece que no vamos a poder decirle que no. ¡Pinche culero, cabrón! ¡Toma, cabrón! Ah, que él también me está dando. ¿Dónde está? ¡Oiga! Vale, está ahí debajo. Te vi. Me voy a comer a esto. O sea. ¿O lo maté? No. Yo no la llegué a matar, ¿eh? Yo juraría que no. Vamos. Ahora me deja con la incógnita, ¿eh? El cabrón de mierda. Vamos a seguir comiendo. Yo sé que se puede comer de otra forma. Pero prefiero elegir... Yo qué coño voy a comer. Porque, o sea, si le das aquí... Le das al RB, como estás viendo ahí debajo. Y te tomas un café. Yo no quiero un café. Yo quiero elegir lo que voy a comer. ¡Hijo de su madre! ¿Dónde coño está? Que no hay más huecos aquí, ¿eh? Yo creo que este... Este se fumó, ¿no? Este se fue para Suiza. Con sus cuentas fiscales y todas esas mierdas. Y ya está, ¿eh? ¿Y por qué me pone el consejo ese? Si aquí solo había un objeto. O sea, si hubieran dos, vale. Pero habiendo solo uno... Pues no sé, ¿para qué...? ¿Para qué me pone eso, no? A ver, ¿esto qué son galletitas? Pues nada, para dentro. Ah, mira, que sí que está muerto, ¿eh? Toma, ¿y por qué tiene el interrogante? No lo entiendo. No lo entiendo. Tú estás... Bueno. Otra bolsa de caca, tío. Joder. Me cago en... Un diez... Pues nada, para adentro. Viajamos a... Psico... Psico... Psicotrónica, señores. ¡Aventura continúa! Pues nada, ¿verete? Psico... Pues nada, para no ser자를тиpes, por lo que se pueda hablar, ¿verete? ¿Qué?